un producto hoy puede ser muy competitivo mañana puede no serlo por tanto para para mí es importante también tener alguna herramienta de monitorización de precios para ver de qué manera podemos utilizar etiquetas de competitividad para ser muy reactivos en el vídeo hoy este producto hoy que lo vende el vendedor a somos competitivos pujemos mañana ese vendedor se ha quedado sin stock entra un segundo que está en la buy box que quizá no es tan competitivo en google shopping dejemos de empujar por él no en produja que se escucha ofrecemos el primer programa de posgrado especializado en gestión de marketplaces dirigido por david morales head of marketplaces en decathlon y alejandro gómez de shopping fit este programa te ofrece una visión integral sobre la operativa en marketplaces tanto desde el lado del vendedor como desde el lado del operador una experiencia formativa única para destacar en un sector con un crecimiento imparable que te brindará multitud de oportunidades profesionales pide más información en p-h punto es barra marketplaces bienvenida bienvenido a grow del podcast de product hackers yo soy andrés barreto ecosystem manager en product hackers y en este episodio de hoy nos acompaña david morales y alejandro gómez y xavi de product hackers pues hoy queremos profundizar en marketplaces el modelo marketplace en ecommerce un modelo que ha crecido muchísimo estos últimos años en el que hay mucho desconocimiento también creemos que hay poca formación y creemos que es muy necesario pues profundizar en este modelo de negocio que ya no solamente es dominado por grandes players players generalistas sino que también tenemos otros marketplaces más de nicho que comienzan a crecer y creemos que sobre la importancia de profundizar en esto que tal david cómo estás qué tal andrés lo chame cómo estáis en la muchas gracias muy bien gracias por invitarnos alejandro muchas gracias por invitarnos muy bien con muchas ganas y nada xavi que es experto en growth de product hackers y sobre todo en el vertical de marketplace david qué tal hola muy bien con muchas ganas de escuchar a estos dos a ver qué nos cuentan por cierto david y alejandro son los directores del programa de de marketplaces programa de formación que vamos a lanzar próximamente que ya ya podéis ir ir apuntando y solicitando información sobre el programa un programa dirigido a profesionales del sector que quieran mejorar sus habilidades conocimientos y reducir esa curva de aprendizaje en las empresas que hay siempre en el sector de los marketplaces porque en tener una buena estrategia no perder dinero conseguir rentabilidad tener una buena gestión logística son retos grandísimos que hay siempre hay como una fama de que en los marketplaces se pierde dinero no se gana sin embargo y estamos aquí con con david con alejandro para que nos ayuden a profundizar en esto oye qué tal si nos definís un poco qué es un marketplace david que seguramente que hay gente que no lo sabe si bueno un marketplace es como como modelo de negocio vamos a decir es uno de los diferentes modelos de negocio que existe en el ecosistema e-commerce donde básicamente la plataforma se convierte en una vitrina para que terceros puedan vender sus productos o servicios y el operador en este caso comisiona por cada transacción manera muy general pues hay evidentemente derivadas y cogemos un ejemplo típico cualquier e-commerce los hay tiempo sin marketplace puede ser el consistorio va puede haber híbridos como puede ser el amazon donde hay productos vendidos por 1p que decimos los vendidos por el operador vendidos y enviados por el operador o vendidos por terceros y estos vendidos por terceros pueden ser enviados por terceros o tener derivada de fulfillment etcétera definitiva una vitrina donde terceros proponen sus productos y el y el operador como si fuera un un córner en un mercadillo acaba comisionando en este caso por transacción en la mayoría de los y por simplificarlo y llevarlo al mundo analógico efectivamente podría ser un mercadillo podría ser un centro comercial podría ser unos grandes almacenes que depende también del marketplace online el modelo se parecerá más a una u otro sistema offline pero pues eso pues montar un puestecito en un mercado donde tú ya o el clásico mercado tradicional tú tienes un puestecito la gente va al mercado y ahí tienen muchos puestos de carne cada uno con sus productos pescado otros de fruta en los centros comerciales tienes al gran hipermercado que es el que atrae el público y alrededor de él un montón de tiendas que venden sus productos y en el modelo de grandes almacenes tipo el corte inglés pues tienes todos los corners que están montados dentro del corte inglés centralidad están como alquilando suelo al corte inglés en este caso el usuario entra en el corte inglés cree que todo es del corte inglés en el caso de los marketplaces sería parecido tú entras a amazon y crees que todos los productos los vende amazon pero la gran mayoría de los productos los venden terceros Oye y grandes datos del sector porque bueno se lee se lee por diferentes medios que ha crecido muchísimo tenéis grandes datos que nos podéis compartir si a ver el el mercado del comercio electrónico a nivel mundial en 2021 alcanzó los 4,2 trillones americanos billones europeos además los markets o sea el commerce crece a dobles cifras anuales pero más o menos los marketplaces crecen al doble de velocidad el e-commerce tradicional yéndonos a datos más españoles pues podemos ver que el 78% de los compradores online en españa son aproximadamente 24,7 millones de personas compran en marketplaces mostrando una cifra pues muy alta y por ver un poco cuál es el marketplace más reconocido en españa es amazon el 96% de los compradores online lo visitan lo conocen y el 90% compra en amazon alguna vez y el 83% compra de forma habitual por dar así algunas algunas cifras de lo que representa este mercado es cierto que yo creo que es un poco de trampa también todos esos datos porque es que todo el mundo es marketplace ahora entonces crece porque es difícil encontrar ahora mismo un e-commerce que no sea marketplace entonces cuantos más se van convirtiendo en marketplace evidentemente la cifra de clientes es mayor lo cual digo que es trampa de broma extra es trampa y no es trampa porque al final el modelo marketplace tiene un desarrollo no lo que llaman la flywheel del marketplace que hace que al tener más vendedores tengas más catálogo atrás más que más clientes lo cual genera más ventas que atrae más vendedores que atrae más clientes y entonces va generando una espiral de crecimiento mucho más rápida que la del e-commerce tradicional ayer veía por ejemplo el podcast un cliente de javier base de complementos para aves que es una tienda online que ha crecido muchísimo de 2014 están haciendo ya tres y medio de euros al año y él comentaba que si tuviera que lanzarle que tuviera que lanzar un producto ahora como el hizo en 2014 empezaría directamente por lanzarlo en amazon y si funciona entonces abriría su e-commerce tradicional es muy interesante y también habéis comentado no del predominio de amazon no pero hay cabida para otros marketplaces o como como veis un poco esas alternativas a amazon al final amazon tiene que cuota de mercado tiene depende de estudio que veas pero en ningún caso supera el 50 por ciento cuota de mercado 30 y picos 40 y picos por ciento depende de este estudio que veas y el segmento que estés mirando etcétera en algunos muy nichos muy verticales su cuota de mercado es pequeña de hecho el vertical de moda nunca ha sido capaz de dominarlo ha intentado prácticamente todo eso quiere decir que la otra mitad de la tarta o tres cuartas partes de la tarta no no la tiene amas pero que esté un poco más atomizada es esa parte puede ser verticalizada en la mayoría de casos es difícil encontrar otro generalista más allá del ecosistema quizá alibaba pero ni siquiera que pueda que pueda competir con ellos pero todos los sectores verticalizados hay gente que tiene mucha mucha cuota de mercado no con lo cual si yo creo que es claramente el player dominador pero de ninguna forma es no se se me ocurre alegro en polonia alegro tiene mucha más cuota de mercado que amazon en españa y es prácticamente el único sitio donde comprar online aquí mucha tarta que no que no se come amazon todavía al final es cierto que los verticales los nichos que cuanto más especializados es un marketplace más potencial tiene de comerle tarta a amazon luego están los grandes campeones nacionales como decía david francia de polanda o de alegro en polonia a los que amazon les cuesta recuesta trabajo arañar reputa de mercado y luego tenemos el caso por ejemplo de miravia en españa que cierto alibaba está quemando muchísimo dinero en su lanzamiento pero ya tiene 10 millones de sesiones mensuales según similar web tiene unas cifras de conversión muy buenas y siendo un marketplace genérico aunque luego si queréis comentamos un poquito más su estrategia de crecimiento siendo un marketplace genérico pues le está arañando bastante cuota a amazon en este primer año de lanzamientos que todavía no ha cumplido un año y antes mencioné que sois los directores del programa profesional de gestión de marketplaces que lanzamos junto con con vosotros en product hacker school y bueno antes de seguir profundizando en gestión y en vuestra experiencia de marketplaces me gustaría conocer vuestra trayectoria david cuál es tu trayectoria sé que vienes más de la parte de operador que nos venga que la gente te conozca quién eres que has hecho y demás va muy rápido por no aburrir 100% del del lado del e-commerce siempre 97% desde desde 2013 trabajando en e-commerce en marketplace en una primera época en esparto puntocom donde fui el empleado número 2 de su marketplace y en un inicio muy encipiente de los marketplaces de ahí me fui a melu que era una startup francesa de venta de moda masculina para dirigir el equipo aquel management de su marketplace de ahí me fui a londres para lanzar un marketplace en la revista en la revista de moda de ahí fiche por por el vendedor aquí sí lado del vendedor turbado para lanzar un marketplace nuevo nosotros y de ahí pasé a pc componentes para dirigir su marketplace para lanzar un y live y para dirigir la venta de productos de pc componentes en en europa a través de marketplace y siga igual ahora mismo 10 años más o menos de trayectoria dentro del e-commerce del lado del siempre del operador siempre vincula a marketplace y actualmente no lo ha dicho si el director marketplace de decathlon eso que no se te olvide mencionar tu último rollo reciente todavía desde enero de este año efectivamente lideró el área de marketplace en en decathlon españa que es una marca que es todavía todavía joven que tiene apenas dos años y pico y además lideró la parte comercial de licor buenísimo y alejandro tú vienes más del lado tecnología no mi porforio no es tan glamuroso como el de david yo he trabajado en la publicidad luego de ahí pasé al margen de ahí me pasé al ecommerce a una tienda online que se llama max móvil puntocom es la tienda online de teléfonos móviles más antigua españa empezaron en 2001 por por ellos en 2015 y ahí es cuando empecé a vender también en marketplaces y a relacionarme un poco con toda la parte tecnológica de integración con los marketplaces y en 2020 fiché por shopping fit que es una herramienta que se dedica a la integración de plataformas de ecommerce o de vendedores ecommerce con los marketplaces pues tanto en la parte de integración del catálogo como en la parte de la de la integración de los pedidos de lujo tenéis una magnífica experiencia los dos david la operador lado merchan tú en la parte tecnológica has estado también picando piedra en ecommerce publicidad para que todos estos aprendizajes al final nos permiten llegar al punto de conocimiento necesario transversal tanto de negocio como técnico como estratégico para poder hacer crecer un marketplace entonces aquí me viene a mí una pregunta y es porque es importante desarrollar este canal porque es importante para las marcas desarrollar una estrategia marketplace como hacerlo que nos contáis sobre esto bueno a ver en cuanto a porque es importante desarrollar una estrategia en marketplaces es primero por lo que hemos hablado antes crecen a doble dígito crecen al doble de velocidad que las plataformas ecommerce el ecommerce ya representa aproximadamente el 40% de toda la venta retail o sea quedaría como más o menos un 60% offline un 40% online hablo de a nivel global de cada mercado esto puede variar entonces al final es dentro del mundo retail es lo que más rápido está creciendo el modelo marketplace entonces de cara un vendedor a un distribuidor es un canal donde vender tus productos es mucho más fácil vender en marketplaces de lo que es vender a través de tu propio canal ecommerce el marketplace ya tiene el tráfico ya tiene la demanda y tú simplemente tienes que tener una oferta competitiva y saber posicionarte dentro de ese marketplace de cara a las marcas tiene dos vías de interés por un lado está el proteger la imagen de tu marca o defender la imagen de tu marca o transmitir la imagen de tu marca como tú quieres que los consumidores la perciban cada vez más amazon es un buscador de productos cuando quieres comprar algo ya no vas a google o no vas tanto a google hacer la investigación sino que es dentro del mismo amazon o dentro de las plataformas marketplace que buscas un producto que satisfaga tus necesidades entonces la imagen que tú trasladas en amazon marketplaces de productos y de tu marca es muy relevante a nivel de marketing entonces aunque no tengas un objetivo de ventas para una marca es muy importante controlar su imagen dentro de un canal como es amazon y no dejarlo en manos de los distribuidores que pueden crear las fichas de producto y utilizar fotografías malas del producto o transmitir mal tus valores de marca o tu imagen de marca y si eres una marca que tienes un objetivo de ventas en marketplaces al final ahí estás desintermediando un poco la venta estás está amazon como intermediario pero entre tú y el cliente no hay nadie más no hay una gran cadena de distribución entonces puedes tener márgenes un poquito más altos que tener en cuenta toda la parte de rentabilidad comisiones de amazon parte de publicidad etcétera pero como estás desintermediando bastante la venta tus márgenes pueden ser más altos también tienes más información de lo que el cliente quiere con lo cual de cara a desarrollo de nuevos productos etcétera tienes mucha información directa del propio consumidor de lo que está buscando de lo que está demandando de lo que mejor está funcionando y puede ser un canal que al final represente un porcentaje importante ya se ha abierto aquí un buen melón muy interesante que es el tema de marcas que para bueno para proteger su marca dentro de los marketplaces se abren cuentas que a veces luego no acaban vendiendo pero tienen la marca registrada y demás habéis tenido alguna experiencia sobre todo tú david en este aspecto si muchas muchas la batalla digamos entre los intermediarios los pequeños retailers y las marcas históricas o históricas desde siempre y normalmente vinculadas al precio oye que es que se está está maltratando digamos mi marca se está en este caso el operador o el marketplace no tiene ninguna responsabilidad algo que haya un contrato de por medio previo de negocio digamos digamos entre la marca y el marketplace con lo cual nosotros rara vez hacemos algo intervenimos entonces es la marca quien acaba decidiendo si sigue vendiéndole a ese distribuidor o no o en muchos casos como comentaba álex acaba entrando la propia marca ha sido uno de los grandes empujones que las grandes marcas pienso en en mi última época y pienso en en grandes marcas como no lo sé a sus lg etcétera que no habían vendido nunca en marketplace y al ver que gran parte del pastel se lo se lo están comiendo efectivamente los pequeños retailers pudiendo hacerlo ello pues han entrado a no acabado entrando o tenían intención de entrar a vender el marketplace no si yo creo que es muy común en algunas ocasiones todavía algunas marcas son reticentes yo creo que es cuestión de tiempo de y depende del sector en moda yo creo que está muy muy asimilado en otros sectores quizá en el lujo un poquito menos pero todas más tarde más temprano va a acabar entrando y con una estrategia de direct to consumer en la mayoría que hemos visto evolucionar en los últimos años no hay duda de que yo creo que prácticamente todas acabarán acabarán calle muy interesante lo de lo que habéis comentado no hay también alejandro como has dicho son buenos motivos de por qué empezar a vender en marketplaces no y un poco en vuestra experiencia aquí en product hackers nos gusta mucho no trabajar con el dato cuáles han sido cuáles diréis que pueden ser métricas clave para la gente que está trabajando en un poco con marketplace no con modelos del lado del operador del lado del vendedor con métricas diferentes y un poco si nos puedes poner los dos ejemplos que te haya te digo yo del lado del operador y álex conoce mejor el lado del vendedor del lado del operador yo creo que quizá cada uno tiene cada maestría si es un librillo pero para mí hay tres líneas de métricas fundamentales que por las que el equipo está objetivado una es todo lo que tiene que ver con con vendedores a nivel de crecimiento de nuevos vendedores por ejemplo pienso en nuestras métricas actuales qué porcentaje de la cifra de negocio que hacemos la hacen vendedores nuevos integrados durante el año y curso mal una métrica que tiene que crecer para para garantizar digamos la salubridad del negocio y el crecimiento porque la toda la parte optimización de cuentas al final tiene un límite competitividad todo lo que tiene que ver con competitividad de precios como competitivos somos con respecto al mercado es otra métrica que monitorizamos una parte fundamental todo lo que tiene que ver con calidad de servicio donde hay hay muchas métricas pero las principales probablemente ojo que a mí me gusta monitorizar esto lo que tiene que ver con ratio de contacto atención al cliente y en el ps es decir valoración barra satisfacción digamos del cliente con métricas en mi caso indispensables después evidentemente las que tienen que ver con con negocio que es o bien última línea del bien el primero línea es decir mv y ingresos adicionales no todo lo que pueda estar relacionado con servicios con trade marketing con retail media etcétera que pueden ser otras líneas de ingreso digamos que éstas serían las y metrics de un marketplace por lo menos donde donde traje yo hay muchas otras mucho más de seguimiento continuo estas serían las claves por si desde el lado del vendedor aquí tenemos un pequeño problema y es que los marketplaces no suelen compartir tanta información como la que solemos manejar en un e-commerce propio entonces es mucho más difícil medir tener métricas clave construir un dashboard hay incluso algo de pocas herramientas ahora mismo que estén trabajando esto de forma correcta donde más creo que va de lanzar una herramienta para para obtener datos y visualizar los de una forma más clara creo que solamente afecta a amazon conozco alguna otra herramienta que lo trabaja muy bien con marketplaces chinos donde la información y los datos son fundamentales pero básicamente si puedes obtenerlo tendríamos con las métricas relacionadas con la visibilidad de impresiones de aparecen páginas acciones vale tendríamos una métrica relacionada con el de pedido y un ticket medio etcétera pero casi lo más importante en el mundo marketplace es la aceleración de las ventas final los marketplaces porque quieren es vender media pero para ellos un producto exitoso es un producto que vende que vende mucho que vende muy rápido entonces esa sería la métrica clave para un vendedor qué productos están traccionando mejor están aumentando su volumen de ventas a la vez que mejoran su visibilidad aceleran aún más ventas mejoran su conversión porque esos productos exitosos son al final los que van a tener mayor visibilidad y los que van a empujar hay una que estaba pensando en lo trasero porque después evidentemente en todo esto en el máster se entramos mucho más en detalle es súper interesante pero hay hay una métrica que yo creo es muy muy útil especialmente para los marketplaces que son híbrido los que tienen parte retail y cierto miedo también la canibalización es otro tema trending topic también que es cuántos clientes no es capaz de generar el lado del marketplace no entonces cuántas cuentas nuevas cuántos clientes se han generado han realizado su permiso su primer pedido o bien habiendo entrado directamente a través de una ficha de producto marketplace dando por hecho que quizá si no hubiese estado ese producto no hubieses conseguido esa sesión y por tanto no hubieses conseguido ese cliente no o bien qué cliente ha hecho su primera compra incluyendo un producto marketplace en la cesta o únicamente con producto marketplace en la cesta no esto te ayuda a construir bien la estrategia de qué quieres que sea tu marketplace dentro de tu e-commerce cuánto peso quieres que tenga y qué valor realmente está aportando especialmente para disipar dudas en términos de canibali métricas infinitas ya ya os digo que es uno de los temas que desarrollamos en muy en profundidad y que desarrolla de gerardo casas además de utilizarás que estuvo utilizarás exacto esto como director marketplace en tienda animal etcétera que es realmente uno de los que más sabe sobre esto porque dependiendo también de tu modelo de negocio dependiendo del sector donde estés puedes tener y del momento incluso en el que te encuentres puedes tener más necesidades unas necesidades u otras por tanto miras más unas métricas u otras de hecho gerardo también va a abrir otro melón en el máster en muy relacionado con la parte de métricas y que es clave en el mundo marketplace que es la rentabilidad yo tengo clarísimo que hay muchos vendedores y david lo sabe porque además los los tienen los ha tenido en tres componentes los tienen decathlon hay muchos vendedores que empiezan a vender en marketplaces empiezan a facturar mucho dinero y hasta que no ha pasado un año y miran un poco sus cifras de negocio no se dan cuenta que están palmando pasta entonces gerardo va a entrar bastante a saco en la parte de rentabilidad de pricing de pnl porque es cierto que los marketplaces te pueden dar mucho volumen de negocio pero hay que tener en cuenta muchas cosas para asegurarte la rentabilidad tanto a nivel fiscal a nivel legal a nivel de comisiones a nivel de publicidad muchos gastos que están más o menos ocultos y que no se ven hasta que no haces el cierre del año y david ya que has ya que has abierto tema de rentabilidad vamos a ello imagina que soy un ecommerce manager porque al final la formación de gestión de marketplaces está dirigida a profesionales ya del sector ecommerce de que están en mechan la marca información tal y como está planteada y está planteada para gente del sector o que tiene tiene interés no bien sea gente que ya está trabajando dentro del sector y un perfil un poco de junio oro o busca ascender incluso para empresas que ya hay muchas que no tienen profesionalizado el departamento para vender en marketplaces no saben muy bien cómo hacerlo porque es nuevo para ellos marketplaces nuevas que se han lanzado donde quizá tienen dificultades para para reclutar el equipo no es fácil no entonces está orientado no tanto a perfil muy joven recién salido de la facultad salvo que uno tenga un interés muy claro a lo que quiere dedicarse que entonces es perfecto pero sí para perfilar o profesionalizar perfiles que han tenido una primera experiencia ya en digital en ecommerce o en un entorno parecido y quiere evitar el subirse un poco a la ola de los marketplaces perfecto pues yo creo que tenemos la pregunta sobre rentabilidad y te corta audio si no no justo porque estaba pensando y yo soy un imagínate que soy un ecommerce manager que la compañía quiere abrir ventas a través de marketplaces no lo hemos hecho entonces siempre hay ese aura de no es rentable es muy difícil por donde empiezo generalista versus vertical cómo se consigue la rentabilidad ya sé que vamos a profundizar esto se va a profundizar si lardo no se puede ir la rentabilidad o tiene una buena estrategia partiendo desde cero digamos parece parece una obviedad pero hay que empezar con evidentemente un fichero excel no pero una cosa interesante que vamos a compartir es la fórmula de rentabilidad con la fórmula especialmente de definición de estrategia de precios no es la que la que yo utilizaba en empecé para vender en europa empecé componentes y que es la que debería garantizar que vas a ser rentable o no deberías vender porque también puede ser las matemáticas son las matemáticas y los números y tú metes en la fórmula todos los números y el número sale negativo no va a salir negativo es una fórmula de definición de precios pero si te ponen si acabas necesitando un precio demasiado alto poco competitivo no vas a ser capaz de de generar ventas y el propio mercado propia inversión te va a decir que que hoy el modelo no no es suficiente no con lo cual es relativamente sencillo saber si utilizas el buen chichero que además compartiremos documentos de pnl seguimiento fórmulas de estrategia de definición de pressing etcétera yo meto todos mis datos aquí que los conozco que es qué precio me da un precio superior al del mercado muy superior del mercado en qué país no porque cada uno cada país se viene tt tiene unos unos precios y unos costes diferentes y a partir de ahí vendo o no vendo la apertura de market crisis puede ser compleja si tu catálogo es complejo si no tienes un buen departamento técnico para eso hay herramientas como como shopping fit donde trabaja ale pero a mí personalmente en mi experiencia no me resultó difícil una vez que tienes una integración hecha con un integrador abrir market crisis es muy fácil yo personalmente he optado por la opción de abrir muchos ver cuál funciona el que no funciona acabar cerrado vale hay gente que puede ser más conservadora en la apertura de mercados especialmente si logísticamente no lo está no estás preparado o administrativamente no estás preparado para una vez que tienes abierto un país es muy fácil ver cuántos vídeos entran y a partir de ahí dejar que el excel haga su magia para entender si es rentable o no si yo aquí a lo mejor daría un pasito hacia atrás vale también voy a sacar otro nombre de de un profesor en el en el máster que es a velar sería nuestro xavi es nuestro profesor tapado pero que es un crack y que además tiene una de las cosas que yo creo que va a ser muy buena para los alumnos del máster y es que van a tener una visión de negocio completa del modelo de negocio y del mercado van a tener la visión del operador van a tener la visión del vendedor a velar está estado en grandes operadores como amazon también ha emprendido su propio proyecto de venta en marketplaces con lo cual conoce los dos lados ha estado en miracle conoce los dos lados del negocio y eso no es tan habitual en el sector o sea lo habitual es encontrarnos a david que controla mucho el lado operador o encontrar a gente como yo agencias o el lado del vendedor que controla mucho el lado del vendedor perfiles que tengan una visión completa del modelo no es tan habitual y a velar va a dar la clase de estrategia entonces dando un pasito hacia atrás es decir es efectivamente como comentaba david es muy fácil abrir marketplaces la gran mayoría de los clientes que yo tengo en shopping fit abren marketplaces a una vez tienes shopping fit abrir marketplaces es superar el papeleo legal de apertura de la cuenta y empezar a voltar producto pero una semana estás cargando todo tu catálogo de producto en un determinado marketplace lo que suele fallar es la parte estratégica porque es lo que estábamos comentando antes es un sector muy autodidacta en el que se aprende con prueba y error en el que hay perfiles junior al mando de proyectos de vendedores o de grandes marcas que no tienen mucha experiencia en definir la estrategia y al final se aprende pues a base de los errores lo que pasa que aprender a base de errores cuesta mucho dinero a las empresas por tanto la formación te puede ahorrar mucho dinero y muchos dolores de cabeza en errores que puede cometer tu equipo por no haber estado preparado en la parte estratégica al final hay muchas formas de ganar dinero en los marketplaces puedes tener un producto super exclusivo que no tiene apenas competencia y destacarte por ahí simplemente puedes tener inventario propio a lo mejor no ser muy agresivo en precio sino esperar que llegue el momento en el que tus competidores se quieren sin stop y por tanto vendes tú puedes atacar nichos ser muy agresivo en precio con estrategias de repricing teniendo herramientas y siendo muy agresivo para ganar para el box hay muchos modelos de estrategia dependiendo de si eres un distribuidor de si eres una marca y sobre todo el primer punto para para garantizar que vas a ganar dinero más que tú dices entender quién eres cuáles son tus ventajas frente a la competencia y cómo vas a aprovechar los marketplaces para aprovechar esas ventajas y es verdad que tiene razonales en el ejemplo que yo ponía pensando por defecto en un retail en multimarca un distribuidor no tiene nada que ver cuando eres marca propia que ahí probablemente además si eres mercados donde nadie te conoce no es abrir y ya está en mi ejemplo de de distribuidor multimarca hacia referencia a productos que ya están posicionadas si tú vendes samsung galaxy y la estrategia evidentemente es muy diferente que si vas a lanzar una nueva gama de perfumes al mercado con nadie en bien viví que no conoce nadie efectivamente depende mucho del negocio que tú tengas y mi reflexión iba en línea de garantizar la rentabilidad tienes que tener unos unos mínimos que garanticen la rentabilidad a nivel de estrategia de precio y a partir de ahí todo lo que ha comentado alex oye ahora cómo consigo optimizar las ventas cómo puedo acabar invierto no invierto no en publicidad dentro de dentro del marketplace etcétera etcétera es mucho más complejo de la sensación digamos que ha dado el cual tal y tal y bueno explicado estáis dando muchos consejos y la verdad es que yo ya tengo muchas ganas de hacer el curso y un poco también aprovechando la experiencia que vosotros tenéis y todos los consejos que acabáis de decir ahora que os hubiera gustado saber cuando estabais empezando no un poco también para esa gente más junior que os gustaría que os hubiera gustado saber cuando estáis empezando ya a ver a mí mira y voy a dar pero yo empecé en 2015 en ecommerce con max móvil ya lo comentaba antes era un poco el caso que comentaba david pues vendes teléfonos móviles no tienes que hacer mucho en la parte de publicidad el producto ya está funcionado ya son las marcas las que generan la demanda además es un producto que tiene mucha demanda y mucha rotación porque al final cada en aquella época cada año año y medio ahora ya lo mejor estamos más en cada dos años dos años y medio renovamos teléfono móvil no entonces había bastante rotación en aquel momento yo a nivel estratégico aposté por el e-commerce aposté por por desarrollar nuestro negocio propio y en marketplaces la estrategia era básicamente cargar producto en el mayor número de marketplaces ahí sí que nuestro el director de max móvil iván tenía una idea clarísima si se lanzó un nuevo marketplace tenemos que ser los primeros porque porque al ser el primero tienes una ventaja primero tienes menos competencia y segundo empiezas a obtener valoraciones de los clientes antes que nadie lo cual te da una ventaja a la hora de ganar buy box y por tanto empiezas a generar negocio al principio de entonces nosotros experimentes gracias a shopping clip en cuanto se lanza un marketplace nuevo lo probábamos si a los seis meses no funcionaba lo cerraba pero a partir de ahí hemos ido aprendiendo muchos markets que han ido funcionando muy bien pero quizás el lo que me habría gustado que me dijeran en 2015 es el negocio está en los marketplaces no en tu e-commerce propio porque es muy difícil el max móvil al final vendía teléfonos móviles uno de mis competidores principales era pc componentes que hago yo para diferenciarme de pc componentes en ese momento yo aposté por la financiación y durante un año nos vino muy bien triplicamos facturación en en nuestra tienda online porque lo vinculamos también al tema de posicionamiento seo en búsquedas relacionadas con financiar móvil comprar móvil a plazos lo buscar en google ese tipo de palabras comprar iphone a plazos financiar iphone y max móvil va a estar siempre en la primera página pero al final lo de financiar es una ventaja que no depende de ti sino que depende de terceros y en el momento en el que todos los comerces empezaron a ofrecer sistemas de financiación la ventaja se diluye entonces no puedes seguir escalando por ahí de tal forma yo creo que 2015 habría sido un momento muy bueno para apostar mucho más en serio por los países y un poco el aprendizaje es hay que darle la importancia que se merece es lo que comentaba ahora mismo muchas veces se entra a vender en marketplaces por probar y creo que realmente se está menos valorando la oportunidad que supone no sabría yo responder a esta pregunta son son tantas cosas que me hubiera gustado saber todo lo que sé ahora hace 10 años evidentemente de verdad que yo ha tenido la suerte de crecer al a la vez que crecía en los marketplaces porque era era muy jóvenes todavía probablemente la evolución del propio conocimiento de los vendedores ha evolucionado al mismo tiempo que nosotros los profesionales también y la manera en la que gestionas el catálogo es fundamental probablemente al inicio uno desconocía un poco qué tipo de impacto se o podía tener de qué manera podía perjudicar no sólo los beneficios de meter vendedores a vender en tu comercio hablo de comercio híbrido pero los perjuicios que podía tener también el hecho de entre comillas poder llegar a contaminar tu site el impacto que tienen tasas de conversión si eso no está bien gestionado que entrenar a destocar productos que sólo tienen tallas extremas todo el control de precio había bastante poco control en los inicios y esto hacía que las métricas de rendimiento del propio ecommerce cayera a lo largo de los años evidentemente cuando ya tenía una posibilidad de tomar decisiones la intención ha sido depurar mucho más ha sido mi manera de gestionar los marketplaces con la experiencia yo he tenido en los inicios será un poquito ensayo y error tampoco había mucha literatura en en 2013 2014 sobre sobre esto con lo cual si el control de precios y de catálogo y de qué manera puedes hacer que aporte y no y no te genere digamos impactos negativos algo importante a que a día de hoy es fundamental totalmente y nuestros por ejemplo aquí en product hackers con los clientes que hemos tenido con modelos de negocio tipo marketplace no para esto es algo fundamental para gestionar ese crecimiento ha sido el cómo buscamos no ese control ese equilibrio entre oferta y demanda no sé yo creo que esto es algo básico en todos los y comer no el equilibrio que hay entre oferta y demanda porque si no al final si te vienen vendedores que no venden sus productos se van a ir y si te ha compradores que no encuentran los productos que buscan se van a ir no con todos los efectos negativos que pueda tener no entonces en vuestra experiencia por ejemplo como habéis resuelto no estados estos problemas de equilibrio entre la oferta y la demanda depende depende donde pero si es sin duda uno de los grandes temas fundamentalmente yo me debería decir que prácticamente siempre o por lo menos en mis experiencias el marketplace convierte peor la parte de marketplace convierte peor los no es necesariamente malo y tu estrategia adquisición por ejemplo es un tema complejo pero dando por hecho que los vendedores no no van a ser tan competitivos en algunas ocasiones como tú quisieras depende la competitividad interna que tengas no a nivel de gestión de buy box etcétera qué estrategia de adquisición de tráfico vas a hacer es decir vas a utilizar la misma lógica más por hacer lo sencillo vas a meter en un único fit los productos de marketplace y los productos 1p es decir los productos que vendas tú vas a permitir los mismos robas cuando quizá es más rentable que vendas un producto tuyo o no es más rentable que vendas un producto de marketplace entonces dependiendo de esa estrategia de adquisición eso va a definir también que qué capacidad de generación de demanda en cada una de las categorías que tienes vas a ser capaz de detenerlo y por responder a tu pregunta hay categorías donde si tienes mucho producto vas a rendir es decir si tienes mucha oferta y poca demanda van a rendir peor sí o no depende depende del comportamiento de tu usuario en aquellos e-commerce donde el comportamiento es fundamentalmente orgánico es decir que una gran parte del tráfico entra por directo o entra por por orgánico por cualquiera de sus canales y utiliza un journey de mucha navegación dentro de dentro de tu e-commerce es muy diferente y potencialmente va a poder tener complejidades a nivel de rendimiento en comparación con si tienes un site que vive fundamentalmente google shopping donde el 80% se me ocurre alguno del tráfico cae directamente a ficha de producto y cae directamente a ficha de producto todo el journey que hay detrás a nivel de navegación no se ve tan impactado porque viene ya muy depurado el funnel digamos y acaba acaba convirtiendo en la mayoría de casos de ahí no por cual quizá no es tan grave tanto el merchandising que tú puedas tener a nivel de amalgama de productos etcétera no depende efectivamente del e-commerce que tengas el problema es si no tienes tráfico no tú tienes una buena oferta y no tienes tráfico tienes que intentar generarlo si tienes mucho tráfico y no tienes oferta con un marketplace es fácil de solucionar o relativamente fácil de solucionar nosotros miramos cuáles son las categorías digamos en por ejemplo en decathlon final lo hacemos por deporte estamos segmentados por deporte cuáles son las categorías que tienen ctrs peores o que tienen tasas de conversión peores o que tienen mucho clic perdona mucha sesión pero poca poca tasa de conversión para ir a entrar en cada uno de los deportes a ver si efectivamente lo que falta es demanda y si falta demanda a veces no es necesariamente demanda lo que falta es conversión porque no estás bien posicionado precio quizá lo que tienes que ir a buscar es ser más competitivo si la gente está entrando pero no termina de convertir la demanda está pero no está en la venta porque no está en la venta no está en la venta porque las fichas del propio marketplace son suficientemente buenas pero no tiene el precio correcto porque no estás poniendo los gastos de envío correctos o porque no estás proponiendo los tipos de envío que está acostumbrado tu cliente esto pasa mucho en marketplace no ofreces lockers o entregan punto de recogida para una parte del catálogo pero no para la otra parte del catálogo este te genera es un tema chavín muy denso que efectivamente y dependiendo también del modelo si eres de 2d de 2b de 2d etcétera tiene tiene muchas aristas yo creo que tenemos este año un caso interesante que es el de mirabia final un marketplace que se lanza desde cero que no tiene producto one p es decir todo es marketplace y que tiene que ir equilibrando a medida que crece esa oferta y esa demanda obviamente mirabia tiene dinero prácticamente infinito lo está demostrando han sacado mucho músculo financiero y están invirtiendo muy fuerte pero un poco su estrategia ha sido interesante ellos han apostado muy muy fuerte al principio por generar demanda de clientes de moda y belleza principalmente orientado a mujer que busca producto de moda y belleza entonces han ido muy fuerte a buscar marcas y distribuidores que tuvieran producto de moda y belleza y a la vez han ido añadiendo productos de otras categorías relevantes de por las que podría ir extendiendo digamos la parte de categorías ellos se han focalizado por la alimentación en un producto bar etcétera tal forma que primero han atraído ese público femenino verticalizando lo que sería un marketplace horizontal que tiene categorías de todo tipo en la parte de demanda mientras hacían crecer la oferta en todas las categorías a partir de ahí han ido redirigiendo el tráfico que estaban generando al resto de categorías para dar alimentar a esos vendedores y luego mirabia también lo que ha hecho para asegurarse que los vendedores no abandonaban a los seis meses por falta de resultados de volumen de ventas ha sido incentivar mucho de la conversión poner cuentos etcétera de tal forma que los vendedores estaban contentos porque de alguna manera ellos no tenían que invertir para generar esa conversión no tienen que invertir en publicidad no tenían que invertir en descuentos era dinero que mirabia estaba invirtiendo en generar esa conversión en shocking feed tenemos ya más de 100 vendedores en mirabia conectados en estos últimos nueve meses más o menos y que han generado ya más de 220 mil pedidos en lo que llevamos de año creo que mirabia es un caso de éxito cierto que mucho dinero detrás en el reto de ir equilibrando oferta y demanda como lo hacen otros marketplaces yo creo que los marketplaces verticales tienden a horizontalizarse es decir detectan demanda insatisfecha de sus clientes y entonces crean categorías y atraen vendedores para esa demanda insatisfecha que ven en sus clientes los marketplaces horizontales tipo amazon lo que intentan es verticalizarse y cambiar un poco la forma en la que ofrecen determinados productos en los que no son competitivos va a ser por ejemplo el caso de amazon con la moda con la alimentación y aprobando cosas todavía sin demasiado éxito pero va intentando ver cómo puede competir a los marketplaces verticales en esas categorías el otro día fíjate xavi hablamos discutíamos en el linkedin que es antes el huevo la gallina que necesitas antes la oferta para poder generar la demanda o tener la demanda para añadir la oferta no bueno cada uno tenía sus opiniones de qué opinas tú el huevo la gallina es buena pregunta de peta y hacían un poco nosotros lo que lo que recomendamos no era que va a depender no va a depender un poco del marketplace de modelo concreto y un poco en el momento en el que se encuentra no por ejemplo en el caso de mirar ya estábamos viendo que está siendo antes la gallina no la o el huevo la oferta no y que está trayendo la demanda yo creo que lo importante aquí es tener una estrategia no de trabajar por segmentos en los marketplaces en los que vayas equilibrando la oferta y la demanda entonces yo creo que no puedes decir uno u otro antes sino los dos a la vez no tienen que ir creciendo los dos a lado un poco nosotros así es un poco como como lo vemos no hay que ese ratio de liquidez de equilibrio entre oferta y demanda esté uno a uno que tú vayas creando segmentos en los que haya equilibrio respuesta y respuesta precisa yo creo que no hay y efectivamente depende del stand yo creo que el caso de mirar es muy excepcional tramposo diría porque a todo el mundo le gustaría le gustaría tener dinero infinito para para poder generar demanda sin sin mirar la última línea del del pnl pero es cierto que el gran sufrimiento de cualquier marketplace es no tener demanda ahí hay casos de éxito flagrante donde la oferta eran 12 productos o dos productos y han sido capaces de crecer en torno a dos productos o 10 o 12 o 15 o los que sea y a partir de ahí ir ampliando personalmente yo creo que es el caso que a mí más me gusta lo contrario es más difícil construir ser capaz de construir una oferta muy muy pertinente muy deseada para después conseguir el tráfico es difícil no tienes mucho dinero para para comprar el stock sin si lo quisieras comprar o para subvencionar a vendedores y hacerles creer cómo ha pasado en el caso de creo que era temo temo empezó con con si al 0% comisión no no me quiero equivocar creo que era temo era una de las marketplaces chivas 0% de comisión era gratis vender en temo con lo cual te ayudaban te subvencionaban te hacían de todo para precisamente obtener esa demanda no ya no es fácil encontrarte en esa situación a día de hoy en un marketplace o dirigiendo un marketplace no para por tanto son situaciones excepcionales como puede ser la de viralia sin embargo empezar desde abajo con catálogos pequeños pero muy pertinentes y a partir de ahí reconstruyendo la demanda para después conseguir escalar yo soy de la opinión es una opinión personal que es probablemente el modo más natural de hacerlo y si ya eres un marketplace un e-commerce consolidado con pues el decathlon evidentemente o como era pc componentes o etcétera pues es más fácil porque ya tienes ambas cosas no y simplemente vas intentando rascar categorías nuevas tipologías de producto que no ha sido capaz o completando gamas incluso en categorías ya existentes es el caso más natural día de casi todos los los e-commerce que se han convirtido en marketplace luego tenemos también negocios que creen tener la demanda y entonces consideran que el marketplace es una buena forma de monetizarla pienso por ejemplo en el caso de él que comentaba a david trayectoria los medios tienen tráfico y en cómo convertimos este tráfico más allá de la publicidad pues a través de un marketplace vendiendo producto puede comentarlo david pero creo que no no les funcionó muy bien al principio tenemos el caso de vodafone ahora que ha lanzado su mano ley una base de datos de clientes que prácticamente es la mitad de españa voy a intentar venderle el producto a través de un marketplace y yo creo que el modelo que quizás mejor funciona en este sentido está relacionado con el mundo b2b por ejemplo pues el caso de metro o macro como lo queramos ver ya una demanda de un mercado de oreca que me compra habitualmente determinados tipos de productos y entonces pues voy a ampliar mi categorías orientadas a ese tipo de perfil de público a través de marketplace yo creo que ahí hay oportunidades relevantes pienso por ejemplo en en el tenedor no tenedor que nada sea dos restaurantes brutal a las que les ofrece servicios de reservas pero por qué no iba a ampliar su modelo de negocio a un marketplace para ofrecer a esos mismos restaurantes mobiliario vajillas alimentación etcétera entonces puedes tener demanda o tener clientes e intentar utilizar el modelo marketplace para monetizar los de otra manera diferente pero no es fácil yo creo aquí la clave no es que un poco la gente que está en los marketplaces no que tengan pues en cuenta este concepto de equilibrio entre oferta y demanda y oportunidades que pueda haber no de cosas que ahora los usuarios están buscando y no encuentran no o también elementos de los marketplaces que están vendiendo y no tienen demanda y que después se se perdona chavite corto si tú puedes querer tener la oferta sin conseguirla no es fácil y en ocasiones se sobrevalora la dificultad que tiene construir la oferta de un marketplace hasta que no estás dentro de hecho en el máster hay un bloque completo solo de catálogo de creación y gestión de catálogo porque es difícil es difícil es difícil simplemente integrar conseguir crear fichas de producto a la altura a nivel de calidad de lo que tú esperas o de lo que tus clientes esperan sincronizaciones depurado de imágenes etcétera etcétera todo lo que es match categoría puede convertir en un infierno si no tienes un equipo que sea para hacerlo bien una herramienta que sepa hacerlo bien con lo cual uno puede querer tener la oferta pues tiene que tener un equipo que sea capaz de convencer a los a los vendedores a las marcas etcétera y técnicamente estar en capacidad para poder generar mucho catálogo en poco tiempo que al final es lo que consiste un modelo marketplace en la mayoría de casos a veces se yo creo que este infravalora la dificultad que tiene totalmente realmente de acuerdo y yo creo ahí por ejemplo has mencionado muchas iniciativas no y es clave experimentar no para para saber cuáles van a ser las palancas de crecimiento en ese marketplace no y un poco relacionado en vuestra experiencia cuáles han sido las tres principales por ejemplo iniciativas que hayáis visto que la han petado en tanto como operador o como en la parte de vendedor ánex y esto alguna a ver tres principales iniciativas que lo han petado en una parte operador o vendedor miravia lo está petando aunque es trampa como dice david creo que pc componentes es un caso de éxito en españa brutal el proyecto unilai no funcionó como ellos esperaban la parte tecnológica es realmente un retador a amazon constante y creo que es la principal dificultad que tiene amazon en españa es competirlo a pc componentes y luego el corte inglés es un canal que funciona muy bien es un poco complicado entrar a vender en el corte inglés porque son peculiares en forma de admitir vendedores pero ellos tienen un modelo para las marcas muy interesante que lo llaman corner digital es una especie de híbrido entre lo que es el marketplace y lo que es el drop shipping porque el vendedor de cara al cliente es el corte inglés pero en realidad el corte inglés está tirando el catálogo de la marca y del potencial logístico que tiene la marca y la verdad es que funciona muy bien ese modelo chicos uno de los grandes dolores de cabeza para las para los sellers es la logística en ecommerce tenemos un módulo un módulo exclusivo de logística en el programa en gestión de marketplaces tenía alguna pregunta sobre cuando sale a cuenta por ejemplo cómo se debe externalizar esta parte en el operador qué opciones hay cómo podemos hacer esta parte bien que estás con que es tan compleja y que al final gran parte de la rentabilidad de un ecommerce va de hacer buenas operaciones mira en la parte logística normalmente cuando estamos hablando de ecommerce de distribuidores online que ya tienen su ecommerce propio que ya están acostumbrados a vender productos de forma individual directamente al consumidor normalmente suelen optar por sus por su logística propia por su empresa de mensajería con la que ya trabajan suelen tener su propio almacén y como muchos suelen apoyarse en la logística del operador o en proveedores logísticos en la parte internacionalización quizás para tener el producto más cerca del comprador porque al final bueno españa tiene cerca portugal tiene cerca francia pero si quieres vender en alemania si quieres vender en italia si quieres vender en reino unido en holanda en polonia en otros mercados europeos países bajos etcétera seguramente de interés en el producto estocado en el centro europa para poder servirlo de forma más rápida entonces los ecommerce o los distribuidores multimarca habitualmente suelen trabajar en nacional con su propio servicio logístico y sí que pueden apoyarse en este tipo de sistemas de fulfillment para la parte internacionalización de cara a las marcas a los fabricantes suelen estar más acostumbrados a trabajar b2b tener sus almacenes más preparados para sacar palés y cajas con muchos productos que para hacer menudeo de productos en este tipo de casos normalmente sí que suele ser un muy buen apoyo contar con la logística del operador o contar con los servicios de fulfillment externos porque al final tú en tu operativa habitual sigues trabajando igual es decir a ese almacén de amazon o ese almacén de un proveedor logístico le envías un palé con una cantidad de producto y es ese fulfillment externo el que se encarga de la parte de menudeo no de enviar los productos igual de gestionar devoluciones etcétera aunque también hay marcas que deciden crear un almacén dentro de tu almacén específico para el b2b y que les permite a lo mejor pues ahorrar determinados costes en la parte logística entonces ahí pues depende mucho de tu capacidad logística de tu de tu capacidad de almacén de la parte económica que apuestes por logística propia o por logística externa es que depende realmente de la talla del tamaño del del vendedor la tipología de producto en la mayoría de casos y puedes contar con full film en de del marketplace donde vendas mejor normalmente además se prioriza dentro de las bybox hemos visto que ha habido polémica con 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 la bybox de amazon recientemente por priorizar precisamente toda la parte de fba etcétera pero en la mayoría de casos así cuando hablando con manual etcétera te quita un quebradero de cabeza pero bien es cierto que te inmoviliza mucho esto con lo cual ahora es muy preciso en la estimación de entes que hasta por tener en ese canal o puedes suponer tu problema trabajar con un 3 pl parece una vez que dejas tu pequeña habitación en tu casa trabajar con un 3 pl parece una opción más más lógica al inicio y en cuanto que consigas mucho volumen que tú consideres evidentemente pendiente del caso en un canal en concreto y yo soy partidario de ceder de inmovilizar stock para ese canal no porque además en la mayoría de casos te va a favorecer la venta en europa especialmente si indese de internet oye y entrando en otros módulos que me parecen súper relevantes importantes que profundicemos un poco en ellos es interesante hablar sobre estrategia de precios la bybox cómo ganarla qué estrategia tener el tema de promociones canalización luego también me gustaría que hablemos un poco sobre la adquisición de tráfico porque al final se han convertido los marketplaces en grandes plataformas también para hacer ppc esto al principio no era así pero hoy en día tienes que hacer ppc tienes que hacer seo tienes que tener una serie de estrategias de marketing online que al principio no era tan necesario el todo esta parte adquisición de tráfico para mí es probablemente la más clave no sé si la más clave pero de las más claves seguro de cualquier e-commerce marketplace no yo creo que es muy evidente en el caso de la formación además es 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 guay porque nada la de alberto que es el jefe de ppc de back market es uno de los grandes marketplaces verdes que existe con lo cual ahí yo creo que vamos a poder aprender muchísimo es dificilísimo gestionar la adquisición de tráfico de un catálogo infinito o de catálogos muy grandes donde especialmente tú no tienes control sobre el precio ni sobre el stock no sabes cuánto tiempo te va a durar ese producto en línea por tanto cuánto tiempo tienes que ese conjunto de productos cuánto tiempo tienes que dedicarle a la gestión de una campaña ad hoc que vayas a hacer para x y o z y después en términos de rentabilidad la compatibilidad entre 1p y 3p como cortaba antes entonces es es un tema complejo que canales funcionan mejor lo veremos qué estrategias de optimización de campañas funcionan mejor lo veremos a mí personalmente me gusta trabajar con roas por vendedor por ejemplo porque trabajar con por por roas con producto es es por producto es complejo porque un producto google no sabe quién lo está vendiendo pero es que un producto hoy puede ser muy competitivo mañana puede no serlo no por tanto para para mí es importante también tener alguna herramienta de monitorización de precios nosotros haremos un taller de board fight con con fernando con el ceo para ver de qué manera podemos utilizar etiquetas de competitividad para ser muy reactivos en el vídeo hoy este producto hoy que no vende vendedor a somos competitivos pujemos mañana ese vendedor se ha quedado sin stock entra un segundo que está en la buy box que quizá no es tan competitivo en google shopping dejemos de pujar por por él no es un control de ruedas por vendedor etcétera etcétera hay mucha chicha ahí detrás para intentar sacar el máximo rendimiento porque además casi todos los productos que tú tienes los 100 competidores con lo cual no no es fácil cuanto más inteligente o más mayor capacidad de utilización pues tener las campañas te puedes ahorrar mucho mucho dinero si también me gustaría comentar un poco el tema del vendedor el lado del vendedor de obtener visibilidad para sus productos en el retail media yo creo que es la siguiente ola que que viene en el mundo marketplace al final no deja de ser el trade marketing de toda la vida adaptado a los modelos de venta digital entonces resulta en el máster vamos a contar con lo mejor de lo mejor vamos a tener a sonia de roicos vamos a tener a jonathan de artefact a alba desde cada estudio vamos a tener a alejandro de pluco y vamos a tener a eric vela de market crisis lab son agencias que trabajan diariamente con vendedores y con marcas en el posicionamiento de sus productos en diferentes market crisis es cierto que la plataforma de retail media más desarrollada ahora mismo es la de amazon pero cada vez más market crisis también vamos a tener clase con publicidad sobre cómo montar una plataforma de retail media en market crisis y al final la publicidad dentro de los market crisis tiene una ventaja y es que estás más cerca de la compra entonces es una publicidad mucho más rentable que otros modelos de publicidad como puedan ser los de google que están más cercas a lo mejor de la parte de consideración pero no tan cerca de la parte de conversión la publicidad en market places y en general retail media va a ir comiendo bastante cuota de mercado porque porque está mucho más cerca de la conversión y por tanto los números cuadran y fíjate que y completo en la lista de profesores que te decías con con kiko con kiko franco que es el jefe de retail media de pc componentes que quedará una masterclass sobre cómo crear un modelo un buen modelo de retail media en el marketplace y cómo aprovecharlo de la parte del vendedor pero para para completar fíjate que nosotros tenemos vendedores que financian la adquisición del tráfico también es decir desde incluso la adquisición del tráfico hoy en día pagar campaña simplemente una una campaña de una una pímax simplemente nosotros hacemos pímax campañas de adquisición de tráfico pagado en google para ad hoc para vendedores que gestionamos nosotros con presupuesto del vendedor nosotros cuáles crees que van a ser las tendencias en los próximos años no se habla de por el tema ahora de chatbots con inteligencia artificial de realidad aumentada voice commerce en vuestra opinión cuáles van a ser las tendencias en el área de marketplaces para mí hay una tendencia clara en cuanto a la inteligencia artificial tanto en la desarrollo del catálogo de los productos de mejora de la integración de los catálogos mejora de las imágenes y dentro de los propios marketplaces hay gran parte también inteligencia artificial pues a la hora de mostrar la visibilidad de los productos etcétera lo que la ya tiene mucho potencial en este mundillo de hecho en shopping feed ya estamos integrando también inteligencia artificial y creo que otra tendencia de crecimiento por al final el canal b2c está ya muy muy explotado el potencial de crecimiento de marketplaces y es limitado sin embargo creo que en youtube y queda bastante bastante por hacer es cierto que sí que a nivel global ahí es el caso de alibaba pero creo que hay proyectos interesantes como por ejemplo son anchor store y fer en europa más orientados al pequeño comercio como como proveedores del pequeño comercio y lo que es un canal muy interesante y también hay proyectos ahora no me sale el nombre hay un proyecto en eeuu muy interesante para vender a gran distribución y entonces también es una forma de si quieres entrar con tu producto de gran consumo en la gran distribución americana hay marketplace hay un marketplace b2b específicamente para mostrar ese producto y hacerlo accesible a la gran distribución de eeuu entonces hay muchos modelos b2b que están por nacer muchos por estrellarse y fracasar pero creo que ahí hay cierto potencial para para encontrarnos nuevos unicornios y ya que estamos aquí hemos profundizado en tantos temas estamos llegando al final me gustaría que hablemos un poco sobre la formación rápidamente que nos contéis pues eso fecha a quien va dirigido si hay algo importante a nivel de pricing que contar ahora alguna promoción en concreto en la vida estamos contigo empieza en enero creo que su última semana de enero si no me equivoco empieza vale son 150 horas lo que es el máster completo lo que es interesante es que es flexible es decir se puede hacer sólo la parte del vendedor o sólo la parte del operador o el máster completo de acuerdo es en streaming en directo que se puede consumir en diferido después y consta de cuatro partes fundamentales clases teóricas evidentemente prácticas en el sentido de que haremos ejercicios para para llevar a cabo lo aprendido vale talleres donde veremos las principales herramientas del sector cómo utilizarlas una fundamentalmente por módulo que yo creo que es muy útil y masterclass donde tendremos a todos los directores de las principales marketplaces de españa que nos darán cada uno una masterclass de cómo vender o cómo sacar el máximo rendimiento a las ventas en ese marketplace en concreto no pienso él con forma perfumes clubes de componentes decathlon tienda animal etcétera etcétera prácticamente cualquiera que se nos ocurra la mano mano está miravia está está hablando tan prácticamente todos el corte inglés etcétera con lo cual la visión que te va a dar el conocimiento que te va a dar es es 360 grados para convertirte al final en el profesional mejor formado posible donde además ofreceremos creo que tenemos 10 10 plazas de prácticas para los más jovencitos son los más juniors digamos en él en el sector que quiera completar la formación con una con un contrato de prácticas y especialmente los profes que son la hostia es difícil poder aprender más en tampoco espacio de tiempo digamos son seis meses de forma y a nivel de precios tío habrá que ofrecer algún cupón o algo andrés a ver si te destinas joder no se produzca que sois vosotros no se arrastra dijo pero los que es el podcast poder seguro que si nos escriben los si nos escribís tanto a abí alejandro a mí a través de este podcast hacemos un descuento pero si es verdad si es verdad y lo comentamos el otro día que hay facilidades de pago hay posibilidades existe la opción de para los más jóvenes incluso no pagar el máster hasta que encuentras trabajo estar creo que está subvencionado por funda me parece para para los que vengan de que sea la empresa quien lo quiera pagar etcétera ya que les les invitamos a que pidan info que no duden en rellenar el formulario y pro hackers schools les contará cómo cómo pueden hacer o para adaptarnos cuando esta opción de pagar cuando encuentras trabajo me parece maravilloso esa hostia es la hostia la verdad que sí que sí la verdad que es la hostia yo creo que es diferenciadora y debería generar mucha tranquilidad especialmente a los alumnos más jóvenes que quizá van van un poquito justo de pasta porque el curso es un curso que el otro día comentamos no es barato no es una formación de 50 euros es un es un máster que tiene el mejor profesorado probablemente del país y que creemos que es corresponde corresponde al valor que aporta pero por eso intentamos o en este caso pro hackers school ha intentado dar todas las facilidades posibles para que cualquiera que tenga la apetencia por hacerlo el precio no supongo un problema si además encontrar trabajo tampoco creo que suponga un problema estamos hablando de un sector que es bastante nicho en el que no hay formación cualificada a excepción de este máster específica para el mundo marketplaces las empresas tanto los propios operadores marketplace como las marcas y vendedores como las herramientas del sector tenemos bastantes dificultades para encontrar personal que esté cualificado y que pueda empezar desde cero para nosotros es mucho más fácil contratar a alguien que ya tenga la formación previa del del máster porque nos ahorramos hacer esa formación que al final nos lleva tiempo y nos cuesta dinero en seis meses un año es preparar aún a un perfil realmente para poder empezar a trabajar a nivel óptimo y por eso tenemos bastante interés de agencias y de herramientas y de marcas por contratar perfiles que salgan del máster de maravilla o sea yo me voy a apuntar seguro porque quiero aprender que no aprender de todo lo que todo lo que se va las clases que se van a dar y me recuerda tres eso que comentas que muchos profesores nos han pedido tener acceso a las clases de otros profesores exacto ese es el nivel del máster los profesores porque además es lo que comentábamos antes normalmente estás muy focalizado en tu área de negocio el operador entiende de la parte del operador el vendedor entiende la parte del vector las agencias controlan muchísimo toda la parte de retail media de publicidad y entonces cada profesional está como muy concentrado en su área tenemos profesores que son muy buenos en lo suyo pero tienen muchísima curiosidad por aprender todo lo demás que se va a ver en el máster y quieren colarse en otras clases total y también hay gente ya más directivos de levels y tal que al final hemos tenido la experiencia que se han apuntado en antiguas en anteriores formaciones y que oye un poco tener pues mejorar estrategia a tener visión que está pasando tendencias como lo hacen otras empresas porque al final es que vamos a tener sobre la mesa los aprendizajes de los más de los vendedores de los marketplaces de las marcas que más están creciendo y que más experiencia tienen en españa entonces tener rey poder compartir con ellos hablar tener luego one to one poder enviarles un email un link en etcétera ya no es sólo por un lado todo el tema formativo y luego toda esa red que sí que ganamos al partido te encuentras son 25 26 profesores los mejores cada uno en su área y que son los futuros empleadores es decir es la gente que contrata que está contratando ahora que contrata mañana y además los que más saben de cada ese ha sido el objetivo de este pequeño sueño digamos que teníamos a álex y yo conseguir a los mejores cada uno en su área nadie va a saber compartir más conocimiento que ellos yo creo de verdad que es muy muy completa la forma muy muy completa a mí me gustaría también añadir que de cara a las empresas no que estén montando equipos de marketplaces ya sea para vender o ya sean los operadores el la escuela ofrece un descuento a partir de dos alumnos de la misma empresa eso es interesante además de que es financiable por funda al menos parte está están terminando de ver la parte de la bonificación de funda el precio tenemos un precio especial hasta el 30 al 31 de octubre con lo cual cuanto antes se solicite información y se inicie el proceso de matrícula mejor pero creo que lo que lo más relevante en este sentido lo comentábamos en el seller emotion de málaga hace pues prácticamente un par de semanas en tanto directivo de un e-commerce que venden marketplaces explicaba como por un error técnico de integración del catálogo había rendido productos prácticamente a precio de costo por tanto les o incluso por debajo del precio de dinero entonces la cancelación de los pedidos los marketplaces la penaliza pueden llegar a cerrar la cuenta y puedes llegar a perder toda la facturación que ha terminado canal con lo cual en este caso tuvieron una estrategia de pedir a los clientes que fueran ellos los que cancelaran los productos con aquellos que no cancelaron intentaron ofrecerles determinadas alternativas y acabaron palmando 12.000 euros un error de un día 12.000 euros vale por ponerlo en el contexto del del precio del máster para una empresa tener al equipo cualificado y prevenir este tipo de errores es mucho más barato que los errores que vas a poder cometer por el camino que cuestan mucho mucho bien y ya para ir cerrando xavi qué tal te ha parecido esta entrevista muy muy interesante la gracia también después de esta entrevista como habéis dicho me voy a venir a las clases 100% y nada me ha gustado mucho no hemos hablado de métricas clave del del problema no del equilibrio entre oferta y demanda por ahí han salido para que la gente también las escuche no hay muchas iniciativas no de crecimiento en marketplaces entonces yo creo que ha sido muy interesante y que puede aportar mucho y davi alejandro muchísimas gracias por por estar hoy aquí con nosotros hemos aprendido muchísimo seguro que el programa de formación el máster será será un éxito estoy estoy totalmente seguro que será así y nada gracias por estar por aquí ha sido un placer y gracias a todos vosotros por acompañarnos hasta aquí queréis despediros davi alejandro y dejar vuestro contacto sobre cómo cómo os pueden contactar la gente y demás y muy fácil gracias a ti andré chavi por 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 la invitación y que no dude en contactarnos relativo al máster o no en lo que necesiten david morales reyes en linkedin david.morales.decatlón.com por mail disponible para echar un cable para charnar con quien quieran sobre lo que sea y muchas gracias andrés y xavi por invitarnos a este podcast muchísimas gracias a produce hackers por hacer también realidad este sueño que teníamos david y yo desde hace más de un año de poder montar este programa y a mí se me puede encontrar precisamente en linkedin busca buscando alejandro gómez muñoz es posible que sea un poquito más difícil porque mis apellidos son demasiado comunes y por email alejandro.gómez arroba shockingfeed.com oye pues muchas gracias y llegamos hasta el final gracias a todos nos vemos a la próxima gracias a todos